Cada día más deplorable la educación en Nicaragua. Maestros sin licenciatura son los que están a cargo de la educación superior de los estudiantes de la confiscada Universidad Centroamericana UCA, ahora llamada Casimiro Sotelo. La Universidad Centroamericana UCA actual confiscada por el régimen de Ortega Murillo, una alma mater que alguna vez fue un símbolo de excelencia académica y libertad de pensamiento en Nicaragua, está enfrentando un futuro incierto marcado por la deserción estudiantil, la imposición ideológica y la pérdida de calidad educativa. Una estudiante de último año de Derecho compartió a Darío Medios Internacional su preocupación sobre la falta de profesionalismo de los nuevos profesores. Según ella, algunos de los docentes ni siquiera son profesionales en el área que imparten. Ante esto, el director David Gómez Gamboa de Aula Abierta, una organización que promueve la libertad académica y los derechos humanos de los universitarios en Latinoamérica, expresó a Darío Medios Internacional lo siguiente. Desde Aula Abierta nos encontramos investigando sobre esa presunta contratación de personal para impartir clases en la hoy llamada Universidad Casimiro Sotelo en Nicaragua, con base a criterios no académicos, sino más bien de algún tipo de vinculación ideológico-política con el gobierno de Nicaragua. Y ante esa denuncia, pues primero debemos decir que estamos actualmente investigando, pero en cualquier caso, en cualquier universidad del mundo, un profesor universitario debe cumplir con un perfil. Un perfil que debe estar relacionado con su trayectoria y méritos académicos, y no con los sesgos ideológico-políticos que pueda tener. Si esto ocurre, básicamente, la contratación de personal en base a sesgos ideológico-políticos, estamos obviando que el fin de la docencia es el de la educación a estudiantes, y que la universidad, pues, podría contravenir su objetivo, que es formar integralmente en base a la ciencia, y no como un centro de adoctrinamiento en base a sesgos políticos. De manera que, desde Aula Abierta, levantamos la bandera de lo que debe ser requisito, conforme a las normas internacionales, para el ejercicio de la libertad académica, el derecho a la educación de calidad, como elemento básico para la contratación de personal, por ejemplo, docente, el de la tenencia, el del cumplimiento de una serie de méritos académicos mínimos, y jamás el de sesgos políticos que al fin de cuentas vician el proceso de contratación de personal docente.